Fiesta, estamos en ambiente. Somos sus amigos los Teneritos del Sur. Vamos a seguir adelante, parientes, llevándome temas bonitos. Nos vamos con esto. Algo es amanecito ahí para que lo haya brincadito. Agárrenos a su pareja, pasen a la pista, porque esto dice así nomás. Vamos a ver, Ana. Que Ana me gana, se me viene desde Marcelo Guerrero. Vamos a sentir más. ¡Oye, chuli! ¡Vamos bailando bonito! ¡Vamos bailando bonito! ¡Vamos bailando bonito! ¿Cómo se llama la cita? Viene desde Independencia de Arnauca. Si viene de allá de Guerrero Grande. Vicente Guerrero. ¡Aquí viene el de Moreno! ¡Eso! ¡Así nomás se vaya! ¡Un chuchón! ¡Aquí viene el de Moreno! ¡Aquí viene el de Moreno! ahora gracias son el sol y aunque los muchachones que se venían del aire y aunque hay que hay ¡Muchas gracias! 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 Acusadnos Ya se lanzaron Nosotros, compañeros Estamos en la familia Alvarado Sigan ganando Que nosotros Acusamos un poquito De la mente Ustedes no pierdan el paso Porque nosotros Vamos a subir Así se Acusadnos Estos brindos Los brindos Los huecos de arriba Otro chile Y en los divertidos 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 Que para ustedes Los buenos hijos Los buenos hijos Casi El O El O Chau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!